Pues digo, la polémica como el otro día, polémica entre comillas, ¿no? Era eso, que decía que eso era carísimo y que quien se compre eso porque está chalo ha perdido y que si pito y que si flauta Pues mira, vamos a empezar a analizar el trabajo de esta gente, ¿vale? De lo de Il Rapa, Ir al Panó, Ir al Panó, Il Rapa, ¿vale? Que ya me ha corregido Lucas No sé, Lucas, como te decía, yo creo realmente que la hacen por encargo pero sinceramente no lo sé Yo creo que la hacen por encargo Pero sinceramente no lo sé Esta moto, ahora, esta moto en concreto está a la venta Bueno, está por Instagram, por todo lo que está a la venta y está a la venta en 11.000 euros 11.000 euros Suzuki RM nueva, de paquete, como vemos Motor ¿Es KTM o es UBAN? Vamos, es grupo KTM, para que nos entendamos Creo que es KTM, ¿no? No sé si es KTM o UBAN, como no me interesa mucho no le presto mucha atención a los detalles de KTM o UBAN Pero vamos, grupo KTM, ¿vale? Creo que es KTM, ¿no? No, no sé, creo que es KTM Escape Scalvini y tal Esta gente, por regla general, por regla general son motos nuevas, ¿vale? Motos 4 tiempos totalmente nuevas, de paquete Y motores totalmente nuevos, de paquete Ya sean 2,5, ya sean 125 500 Llegué a leer, no sé si es cierto Que han comprado muchísimo material a onda de estocaje antiguo, lo que sea Que los motores eran nuevos Eso lo leí, no lo sé No lo sé, ¿vale? Pero leí que eran motores montados desde cero con piezas nuevas No estoy seguro, ¿vale? No estoy seguro, pero eso lo leí Esta, por ejemplo Esta está a la venta en 11.000 euros Entonces, yo he querido hacer este directo con este título De reaccionando a las motos de Il Rapa Porque la verdad que hacen unos trabajazos brutales Ahora vamos a ver muchas más Y el otro día, bueno, hubo una... En un grupo, una polémica, entre comillas, ¿no? Que decían que eran muy caras Que eran carísimos Que quien compra eso está chalao Que patatín y patatán Y entonces Mi punto de vista lo voy a dar ahora Pero me gustaría que me pusierais en el chat Lo que está ahí ¿Qué opináis de este tipo de motos? ¿Y qué opináis de que valgan en torno a 10.000 euros? ¿Vale? Esta en concreto vale 11 Pero vamos a poner un baremo entre 10 y 12 10 y 12 ¿Vale? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Ponérmelo en el chat Lo leemos Y seguimos desarrollando el tema ¿Vale? Mira, Lucas dice Sí, se ve que les venderé los motores sueltos Y supongo que a mejor precio que otras marcas Motores de 500 Exactamente Exactamente Esta gente Mira, teníamos una historia hace un rato Desmontando una Vamos a ponerle Vamos a quitarle el volumen Que al copyright de YouTube no le gusta esto Que esto después va a YouTube Hacen unos trabajazos muy bestias O sea, bestias en el buen sentido de la palabra Esta es 11.000 euros Es una CRF nueva De paquete Mira, le están sacando el motor Y le están sacando todo Esto tiene música Instagram no salta el copyright Esos motos nuevas de paquete Fijaros Sin usar Y le quitan todo el motor Sistema eléctrico Evidentemente Lo sacan todo Y ahí arrancaría ya la base De la AF Ahí arranca ya la base Entonces Sabiendo Esta gente son italianos Si no me equivoco Sabiendo Lo que vale una moto Esta es una 4,5 o una 2,5 4,5, ¿no? Es el cilindro mutocho, ¿no? Sabiendo que una 4,5 No sé en Italia Pero aquí en España Está En torno Que puede estar una CRF 4,5 7,000 y pico Euros Entre 7, 7,500 Puede ser Más o menos Sabiendo que Que es una CRF 4,5 Vamos a poner 7,500, ¿vale? Por redondar Sabiendo que esa moto Vale 7,500 El trabajazo que lleva La de piezas que lleva En carbono En todo El motor de dos tiempos Nuevo también a estrenar Que lo sacan de otra moto ¿Os parece realmente Excesivo Un precio en torno a 10, 11,000 euros? ¿Os parece excesivo? Sabiendo eso Que esta por ejemplo En concreto Que la que están vendiendo Está a full A full O sea Está tremenda Está tremendísima Independientemente De que te guste más Te guste menos Que Que Vuestra opinión sincera De Pues digo La polémica que hubo el otro día Polémica entre comillas ¿No? Era eso Que decía que eso era carísimo Y que Quien se compre eso Porque está echado a perdido Y que si pito Y que si flauta Hace unos trabajazos Ya lo hacían buenos trabajos Pero lo han ido mejorando Mejorando Y es tremendo Es tremendo Bueno Las Las motos que corren El europeo Kawasaki Esta de los franceses El equipo este francés Las Las hicieron esta gente No tiene patas Vale Os voy a leer Os voy a leer a todos ¿Vale? Y vamos desarrollando el tema Vamos desarrollando un poco el tema Mira Lucas Powerpads Como se que eres Lucas Yo no lo veo excesivamente caro Tampoco es barato Pero joder Son motos únicas Que no se hacen en producción Pues mira Yo ahora lo voy a desarrollar más ¿Vale? Pero Básicamente Te puedo hacer Opino Básicamente lo mismo De lo que tú has dicho ahí Pero vamos Ahora lo desarrollaremos más Mister MX FDV Bien Bienvenido a esta noche A este streaming A ver Y mal dice Yo no los pagaría Pero si suman material Mano de obra Etcétera Tampoco es un disparate Vale Conejo veloz Buenas noches Realmente lo valen Ahora vamos a entrar en eso Correcto Es mucho dinero Pero claro Si quieres una F Y te lo hagan los mejores Pues toca pagar Es que si no Aquí le llevo una CRF Para que te haga eso En moto verde Ponían más de 9000 Luego ya lo que cobran Las tiendas La exclusividad Se paga En Estados Unidos Se modifican Los autos y las motos Al 100% Y al final Crean su marca propia Con los modelos de línea El día de mañana Esa moto valdrá tela Hablo en plan de año Si no Vale Yo voy a dar mi opinión ¿Vale? Se resume mucho A también lo que ha dicho Lucas Eh Pouder Park Yo no lo veo caro O sea no lo veo caro A ver Yo no Yo no pagaría 11000 euros Pero también hay que partir De la base De que no los pagaría Pues porque Probablemente no los tenga O sea No No es que no los tenga de Sino que no los tengo Que me sobren Para decir Ah venga esta moto ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Si realmente tu preocupación fuera O sea no fuera esa O sea si tú El dinero digamos Entre comillas No fuera un problema Pues probablemente los pagaría No No es el caso Pero si el dinero No fuera un problema Yo creo Que los vale ¿Por qué? Porque es que Partimos de la base esa Que tú coges Una 4 y medio Suzuki y tal Onda La que sea Unas valen un poquito más Un poquito menos Las tienes ya Ahora vamos a mirarlo exactamente Pero eso 7 y pico 8 Bueno y si te da una KTM Creo que están ya Yo no sé Pero bueno Naim Bienvenido tío Bienvenido Bueno KTM No tiene chas de aluminio Con lo que No he dicho nada Vale no he dicho nada Pero vamos a poner que están Entre 7 y 8 Podemos poner una medida De 7.500 Podemos No sé Qué valor puede tener Un motor de KTM Nuevo sin estrada también Pero Tiene que ser también Bastante Bastante Si cualquier motor viejo Ya te piden una exageración Tiene que ser Un precio también Alto Hablamos motor completo Motor Sistema eléctrico Todo Si hablamos De toda Todo el trabajo Que tiene Que tiene De manos de obra De material De carbono Que utiliza un montón Es caro Porque Porque es un precio Elevado Pero Yo no lo veo caro Decir Es que no lo vale Yo creo que lo vale Que lo pague o no Ya es diferente ¿Vale? Que lo pague o no Ya es diferente Porque Como digo Si el dinero No fuera un problema Pues es que Le encargaría Uno de cada marca Si pudiera Yo creo que lo vale Creo que lo vale Y aparte Que es que es un trabajazo Es un trabajazo No es una chapuza No son cuatro chalados Soldando en un garaje Es un trabajazo Muy muy bueno Vamos a ver Más trabajo suyo Entonces El tema es Que yo Yo evidentemente No los pagaría Porque Porque no soy millonario No me sobra el dinero Pero yo Si creo que lo vale Si creo que lo vale Creo que lo vale Ya que te guste más Que te guste menos Es que Es muy buen trabajo Vamos a poner la segunda pantalla Y lo vamos a ver Pero hace muy buen trabajo Y recordad que son motos Nuevas De paquete O sea que es que Te cogen Te cogen esta CRF Que es la que le estaban quitando al motor Te compran una Una cuatro y medio Nueva Y le meten un motor Nuevo O sea que no es que digan No es que una moto Que ha partido el motor Y han aprovechado No no Es que son motos nuevas De paquete Mira Ahí lo tienen Todas las cositas Hacen unos trabajazos Bestiales Utilizan motores Por regla general Del grupo KTM Pues porque Porque es lo que hay ¿No? Motores Honda También Yo creo que es que Esto lo hacen más bien Ya por encargo Lo ves Este es un motor Honda Y además Hasta 2001 De los que tiene La válvula mecánica Esto será por encargo Además En Estados Unidos Concretamente Por ejemplo Este motor Es el que más gusta Dicen ellos Que es el más potente De Honda Dicen Yo no sabría decirlo Pero Ese motor Gusta mucho El I Entonces Seguramente Sea un encargo Pero esto Esto está Brutal El trabajo es brutal El trabajo es brutal A ver Lo ves que te cogen Las motos nuevas Tío Lo ves que te cogen Dos motos nuevas Te cogen una moto Cuatro tiempos nuevas Y te cogen una moto Dos tiempos nuevas Después venderán las piezas Como es lógico Pero El moto cuatro tiempos Pues te lo venden Lo ves for sale Se vende Entonces Ahora Os voy a leer Que estáis escribiendo un montón Pero Que Decidme Vuestra opinión Sincera Vale Yo creo que si lo vale Ya lo he dicho Yo creo que si que lo vale Os voy a leer Todos los comentarios Vale Dice Mira Chispa y gasolina Con eso se resumen Los vale Solo hay que tenerlo Para gastártelo Exactamente Exactamente Vamos a partir Es lo que yo he dicho al principio Tenemos que partir De la base De que el dinero No es el problema Digamos Vale Que tú tienes Esos once mil euros Para gastártelo Lo que quieras Que te sobran Digamos Entonces Yo creo que 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 los vale El tema es que dices Joder Yo no me he gastado Once mil euros eso Pero Si no Si el problema no fuera ese Lo vale Lo vale Yo creo que si que lo vale Vale